Hoy en día hemos realizado una conferencia de Aya Technologies donde hemos hablado sobre la estrategia digital y hay cuatro puntos principales que queremos que ustedes se lleven como mensaje. Uno, la gente, tener una estrategia para el futuro del trabajo. Dos, la infraestructura, tener un multicloud bajo tus términos. Tres, la data, tener una data inteligente desde cualquier lugar y que pueda tomar decisiones. Como último punto, trabar la ciberseguridad en una seguridad moderna y fortificada. En la primera mitad del año, Centroamérica y Caribe están muy impactados por el tema de la pandemia y del COVID. Las empresas se han estado levantando ante las situaciones económicas que hemos vivido en los diferentes países. Para esta segunda mitad del año, vemos una proyección de repunte en todo lo que es Centroamérica y un crecimiento en toda la parte de infraestructura y data center. Los eventos como Tech Day son sumamente importantes. El público, la gente, los clientes querían estar en este tipo de eventos. Hoy en día, vemos a unos clientes contentos, felices por estar presencialmente con las marcas, por estar con diferentes personas.